Hola, bienvenida a Comunidad de GEST. Nosotros venimos de la Secundaria Técnica 58 y estamos con ustedes para abordar el tema Equidad de Género. Les presento a los integrantes del panel. Emilio. Valentina. Renata. Jessica. Jimena. Y cedo la palabra a quien será nuestra moderadora el día de hoy, Jimena. Buenos días, nos sentimos muy distinguidos al estar aquí con todos ustedes. Este día conversaremos sobre el tema Equidad de Género. Como estudiantes de la Secundaria, sabemos que la Equidad de Género es el concepto de equidad que está vinculado a la justicia. Hace referencia a una igual apreciación de la dignidad que poseen tanto los hombres como las mujeres. Escuchamos a mi compañera Renata. La Equidad de Género es un fragmento de la justicia. La Equidad de Género debe de ser un derecho para las y los mexicanos. Para mí la Equidad de Género es algo muy importante en este estado, ya que debemos tener equidad de género. Yo he sufrido varios casos de machismo por parte de mi familia. Mi papá no me deja ser abogada porque piensa que es cosa de hombre. Ahorita en estas partes se han dado muchas ayudas a las mujeres y nunca a los hombres. Los hombres también podrían necesitar ayudas porque podrían ser solteros o podrían ser viudos. Muchas gracias por tu opinión. Es acertada y valiosa. Le solicito a nuestro compañero Emilio que nos dé su postura. La Equidad de Género implica que tanto hombres como mujeres recibamos un trato justo, igualitario y sin violencia. Se calcula que alrededor de 3.285 mujeres han sido violentadas o asesinadas. En la República Mexicana se trata del 59%. ¿Por qué es importante la Equidad de Género? La Equidad de Género implica que su importancia radica en otorgar a millones de niños y mujeres derechos humanos fundamentales y también es importante para una sociedad más justa y sana. ¿Qué problemas hay en la falta de equidad? La falta de equidad podrá causar entre desigualdad, discriminación, poder desequilibrado entre hombres y mujeres, restaño económico a todos los niveles y distintas manifestaciones de violencia. Mi opinión es que tanto hombres como mujeres recibamos un trato justo, igualitario y sin violencia, porque los prejuicios siempre ponen el papel del criminal al hombre, ya que si una mujer maltrata o golpea a su esposo, no pasa nada. En cambio, si el hombre es el que agrede, lo culpan de acoso, de maltrato físico y psicológico. El otro día me tocó vivir una experiencia en la que un vecino le empezaba a amenazar a su esposo con palabras de que ella tenía que hacer todo, solo porque es mujer, tenía que alimentarlo, darle de comer, lavarle y hacer todo lo que le ordene. Y yo me quedé en shock y dije, ¿por qué hay tanto machismo en esta comunidad? Toca el turno de exponer a nuestra compañera Valentina. La equidad de género es un conjunto de creencias y valores acerca de la diferencia sexual. En sí su objetivo es dar a todas las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades y tratamiento. Ya que a lo largo de los años se ha visto una discriminación hacia la mujer, la cual no podía opinar, y su rol en la sociedad era diferente a la del hombre. Otro tema importante es la violencia de género. La violencia de género es cuando hay maltrato tanto físico como verbalmente, de un hombre hacia una mujer, o de una mujer hacia un hombre. En México el número de feminicidios es alto. Por ejemplo, en 2015 el número de feminicidios fue de 407, y para 2016 este aumentó a 584. Como es de imaginarse, el número fue aumentando más y nunca vimos que bajara. Es por eso que las mujeres necesitan una solución y salen a manifestarse. Cerraremos con la participación de nuestra compañera Jessica. La igualdad de género es un valor de connotación social que se deriva de lo entendido como igualdad. Este busca la promoción de la valoración de las personas, sin importar las diferencias sociales, culturales o de género que se presenten entre sí. La equidad de género es un principio constitucional que estipula que tanto hombres como mujeres busque sean iguales ante la ley. Significa que todas las personas sin importar, sin distinción alguna, cuenten con las mismas obligaciones y derechos ante el Estado y ante la sociedad en su conjunto. Una mujer no debe obtener menos que un hombre ante un mismo trabajo. Ambos deben de recibir lo propio, de acuerdo a sus méritos, y no debe ser favorecido en prejuicio del prójimo. Yo como estudiante, ciudadana e hija, no crecí en un ambiente machista. En ninguno de los casos se me inculcaron valores machistas, patriarcales, opresores o de violencia hacia la mujer y el hombre. Mi padre, como mi papá, como hombre, cocina, limpia y también trabaja. Nosotras las mujeres hacemos lo mismo también. Entonces nuestra familia es una familia de pensamiento libre y que promueve siempre las opiniones críticas y sociales de la gente. A lo largo de mi vida yo he visto publicidad y bombas de información que muestran lo gravísimo que es el asunto contra la violencia de la mujer. Entonces, no solo eso, también posicionan a la mujer como la única víctima de la sociedad y no solo en el ámbito familiar ni en el de pareja, sino también en el cultural y en el laboral. Y a lo largo de mi vida yo he conocido a mujeres que tratan a sus parejas a través de golpes y de amenazas, por lo que nunca vi que a esa mujer se le fuese sentenciada algún tipo de consecuencia. Por lo que siento que si a un hombre hiciera lo mismo, no a él, como es un hombre, sí lo acusarían de ser un maltratador y eso. Entonces es una doble moral que a todos nos inculcaron desde pequeños de algún modo. Retomando lo que Jessica nos acaba de exponer, me gustaría conocer su opinión acerca de los roles de género. ¿Qué opinan de estos roles ya establecidos por la sociedad acerca de si eres un hombre o eres una mujer? ¿Quién nos expone su punto de vista? Bueno, está muy mal porque no todo tiene que ser así como se dice. Como se dice, porque puede haber distintas cosas. No fuerzas tienen que ser como ellos dicen, que un hombre tiene que ser el más fuerte y el más hombre, entre comillas. Porque no solo que hagan cosas y que digan cosas los hace más hombres. Y las mujeres que sean menos fuertes y que solo sirvan para la casa, está muy mal. Emilio, como el único integrante varón de nuestro panel, platícanos, ¿qué es para ti formar parte del mal llamado sexo fuerte? Bueno, para mí el sexo fuerte me pone muy mal, de mal gusto, porque si un hombre llora o habla de sus sentimientos, lo culpan de que es marica, de que es marica, es gay o algo así. Y yo digo que está muy mal porque los hombres somos humanos, seres humanos, que también necesitamos expresar nuestros sentimientos. Muy bien, chicos. Agradezco a mis compañeros haber participado con nosotros, compartir con nosotros sus puntos de vista. Espero nos reunamos en alguna ocasión posterior. Gracias comunidad de GES por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.